Tengo que admitir que no me esperaba ver tan rápido de vuelta a Monaca, pero este regresó para el episodio número 42 de Dragon Ball Super, en un regreso que la verdad me gustó bastante en general. No he sido fanático del todo del humor que se ha presentado hasta ahora en Dragon Ball Super, es un hit or miss para mí, a veces le atinan, a veces le fallan, pero este episodio debo admitir que me gustó bastante. Todavía tengo problemas en aceptar a un Goku tan ridículo y tan estúpido al mismo tiempo, podría jurar que Akira Toriyama se le olvidó de plano los últimos avances que hizo con Goku y solamente recuerda la versión más ingenua de este, ninguna sorpresa dado a la memoria del autor. Pero es demasiado ingenuo al parecer, ya que incluso cuando recién crece Goku todavía es mucho más serio y aplicado. Es el Goku adulto más infantil que he visto hasta ahora, ni siquiera en Dragon Ball GT donde vuelve a ser niño se nota tan inocente e infantil, pero bueno, esta es quizás la primera vez que funciona para mí el personaje de esta manera. El episodio trata sobre cómo Bulma organiza una gran fiesta invitando a Bills y a Whis a comer en su gran banquete. Bills sigue sin querer que Goku se entere que Monaka es un rival débil, además de sostener su verdad ya que los dioses no deben mentir. Tremenda sorpresa que se lleva cuando Monaka asiste a la fiesta por coincidencia, ya que es llamado por su trabajo de repartidor. La cosa se complica con Goku llegando a la fiesta y queriendo pelear contra Monaka, por lo que Bills se disfraza de Monaka y comienza una batalla entre ambos mientras al mismo tiempo todos cooperan para que Goku no descubra la verdad. Este episodio sí se me hizo bastante gracioso. Es bueno ver a Bills un poco más gracioso en general, ya que el personaje tiene bastante carisma y el hecho de que esté a nivel de Goku o superior lo sigue haciendo muy interesante. Por un momento pensé que el episodio sería aburrido, pero la verdad estuvo muy atinado en general, sobre todo por terminar en una pelea interesante, lo cual sigue siendo mucho de lo interesante de la serie. Se podría decir que el episodio tiene un poco de todo en general, humor, acción y personajes interactuando en manera muy cómica. Ver la actuación de Piccolo y Vegeta tengo que admitir que me sacó una buena carcajada y se ha convertido en uno de mis momentos favoritos de la serie. En general un buen episodio, que aunque no avanza mucho en la trama, divierte bastante y no se siente como una pérdida de tiempo. Ahora sobre los episodios que siguen, ya se revelaron las tramas, las cuales en general se ven como un descanso antes de llegar a la trama seria. El episodio 43 al parecer será sobre el cuidado de Pan, cosa que espero que ya mejore por Dios. El 44 será sobre Goten y Trunks, viajando por error como Naka para entregar un paquete, que aunque no lo crean, estoy esperando a ver cómo se desarrollan esos personajes. El 45 parece una continuación de este, donde Goten y Trunks pelean contra un nuevo adversario mientras Vegeta sale en su búsqueda. Y finalmente el 46 es Goku viajando a un planeta donde se encuentra con una copia de Vegeta, tengo que admitir que ese le tengo bastante ganas de verlo. Al parecer Dragon Ball Super si tomara la parte de aventura que se veía en Dragon Ball GT, con toques de humor y peleas tipo Dragon Ball Z. La verdad, si tuviera la confianza que la dirección de arte siempre estuviera de nivel, estaría muy emocionado. De momento solo les aseguro que estaré pendiente y viendo los episodios que en general pintan interesantes. Los veo en el siguiente episodio y no se olviden de suscribirse, para ver más videos de Dragon Ball y temas geeks en general. Nos vemos. ¡Gracias!